¡Hola Pixelers! Traigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar a Bob. Para este dibujo vamos a necesitar lápiz de color negro. Este dibujo tiene 29 cuadrados de alto por 27 cuadrados de ancho. Comenzamos saltándonos 7 cuadrados de izquierda a derecha. Desde el cuadrado número 8 vamos a hacer 5 en horizontal con el color negro. Abajo a la derecha 4 en horizontal. Abajo a la derecha 3 en diagonal. Abajo a la derecha 8 en vertical. Abajo a la izquierda 2 en diagonal. Abajo a la izquierda 7 en horizontal. Abajo a la derecha 8 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 en horizontal. Desde este cuadrado, abajo a la izquierda, 2 en horizontal Abajo a la izquierda, 3 en diagonal Abajo a la izquierda, 9 en vertical Abajo a la derecha, 1 Abajo a la derecha, 2 en horizontal A la altura de este cuadrado, abajo 4 en horizontal Abajo a la derecha, 7 en horizontal Arriba a la derecha, 1 Desde este cuadrado, abajo 1 Abajo a la izquierda, 2 en vertical Abajo a la izquierda, 3 en vertical Abajo a la izquierda, 2 en vertical Abajo a la izquierda, 3 en vertical A la altura del cuadrado de abajo, a la derecha, 3 en horizontal Abajo a la derecha, 11 en horizontal Abajo a la derecha, 3 en horizontal Abajo a la derecha, 2 en vertical Abajo a la izquierda, 4 en diagonal Abajo a la izquierda, 4 en diagonal Abajo a la derecha, 2 en horizontal 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 hacia la izquierda y hacemos 1. Nos saltamos 5 cuadrados a la izquierda y hacemos 1. Desde este cuadrado abajo a la derecha 2 en diagonal. A la altura de este cuadrado a la derecha 1. Arriba a la derecha 2 en vertical. A la altura del cuadrado de arriba a la izquierda 1. Desde este cuadrado a la derecha 5 en horizontal. Desde este cuadrado arriba 2 en vertical. Arriba a la derecha 1. Arriba a la derecha 4 en vertical. Desde este cuadrado a la izquierda 4 en horizontal. A la altura de este cuadrado abajo 2 en vertical. Abajo a la derecha 2 en vertical. Arriba a la derecha 1. Desde este cuadrado arriba a la izquierda 1. Abajo a la izquierda 1. Desde este cuadrado arriba a la izquierda 1. Abajo a la izquierda 4 en vertical. Desde este cuadrado arriba a la derecha 1. Arriba a la derecha 3 en vertical. Arriba a la izquierda 3 en horizontal. Abajo a la izquierda 1. Abajo a la izquierda 2 en vertical. Abajo a la derecha 1. Y pintamos. Muchas gracias a Eli Blaze, Ladybug, Everardo Martínez Covedo Sánchez, Andrés Eduardo Mondragón Roldán, Vidal Núñez. Y para todos quienes nos pidieron el dibujo del día de hoy, te invito a que te suscribas, a que actives esa campanita de notificaciones. Y así serás parte automáticamente del Club Pixeler. Y así quedó nuestro dibujo del día de hoy. Si les gustó, no olviden apoyar el video con un super dupe, hiper extremadamente pixelado, like y comentarme acá abajito si te gustó. Y ahora vamos con los saludos para todos los Pixelers que encontraron el hashtag del video anterior. Un saludo para Nicolás Varela, Raúl Modragón, Sergio Postman Pig, Iron232, Elisa Rondanelli, ElGamerAron557, Alexis F, Sach Maxwell, Rubina Ami, Diego Alejandro Bonilla Uribe, Moradito Pro, Sergio Fuentes, Extron TS, Justin Restrepo Betancourt, Cabinas Santom, Sara Campos, Rocío Amitrano, Witsi Witsi, Gatuno27, Axel Gamer, Samantha Saray Gómez González, DFDMSPDOficial, DragorAzul57, Sergio Delgado y Parasanti R. Y si tú quieres saluditos en el siguiente video, comenta con el hashtag PixelBob. Muchas gracias Pixellers por estar aquí en un nuevo videito, los quiero mucho, les mando un besote enorme y nos vemos mañanita, chau chau.